Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto yo he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero a mi espalda tú me engañabas Por eso es que lo nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca mi amor no hayas notado Tus labios merecían de amor y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños, a pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Yo te amé, te amé, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, yo te amé, yo te amé, yo te amé Yo te amé, te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y vuelve el sabor para mi Colombia y mis paisanos en el exterior Yo te amé, yo te amé, te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin 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 Gracias por ver el video.